La clave para que todo te salga bien es que estés fortalecido por dentro. Cuando te debilitas por dentro, todo se te hace más difícil y la verdad es que es muy fácil fracasar. Sin embargo, cuando estás encendido por dentro, todo te hace fuerte. Ahora, por eso estuve enseñándote sobre los cinco sentimientos o las emociones tóxicas que te envenenan por dentro y te hacen débil. Y me faltaba solo la última, tristeza. La Biblia dice que no te entristezcas. Inclusive, frente a la pérdida de un ser querido, Dios toma en la palabra más extrema, la situación más extrema, para enseñarnos a no entristecernos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, o sea, los que mueran en Cristo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los que tenemos esperanza en Dios somos capaces de enfrentar la tristeza y dejar que el Señor cambie nuestra tristeza en alegría, nuestra tristeza en baile, dice el libro de los Salmos. Estás en tristeza y terminás bailando de alegría. Eso es lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Ahora, ¿cómo enfrentamos la tristeza? Dice en Juan 15, eso enseñó Jesús en persona, Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. Cuando alguien es obediente a Dios y camina de acuerdo a los preceptos de Dios, comienza a fluir un fluido espiritual que yo lo llamo el óleo de alegría, que te mantiene feliz aún en momentos de tristeza. El Espíritu Santo también viene a combatir la tristeza porque Él dice que Él es nuestro Consolador. Así que cuando estás en un momento en que sentís el bajón, te sentís sin ánimo, cuando sentís que hay algo que te pone triste sabiendo lo que es o tal vez sin saber lo que es, porque a veces sentimos solo la tristeza, no sabemos ni por qué nos sentimos tristes. Cuando sentís eso, el Espíritu Santo viene como el Consolador y te hace fuerte por dentro. Me encanta la expresión del Señor cuando le habla a los que creen y confían en Él y dicen, bendiga el débil, fuerte soy, solo por creer en Él, por confiar en Él y por tener una amistad con el Espíritu Santo. No bajes los brazos nunca, no te dejes envenenar por estos cinco elementos de nuestro ánimo o de nuestras decisiones que a veces permiten que nuestro ánimo se decaiga. Combatí con todas tus fuerzas cada una de estas cinco contaminaciones y vas a ser un hombre o una mujer fuerte constantemente. Que Dios te bendiga.